¡Ae, ae, 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 ae! ¡Ae, ae, 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 a Yo también estaba ahí, pero Shero, tú no estás preparando para entrar en el agua. Google, yo estaba estaba pensando en la risa. No me parece que ellos han hecho algo mal. Shero, tú también te has visto en el swimming tournament de medal. Sí, yo estaba en todo. ¿Puedo pensar que si tu papas no se puede aprender a sufrir 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 a sufrir. ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¿Puedo pensar que tu papas no se puede aprender a sufrir? ¡Séru! 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 ¡Sé Así que te parece que papá para ti no se puede hacer algo así. Sí, puede ser. Ahora me parece que la verdad es que la verdadera. Me también. Si te parece que la verdadera, tal vez que la verdadera que la verdadera que la verdadera que la verdadera. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no